Dentro de las casas reales, las reinas y princesas roban cámara, sobre todo cuando son captadas en sus facetas como madres. La reina Isabel II o la princesa Diana fueron pioneras al dar un vistazo al mundo de su rol como madres amorosas dentro de la realeza. Otras, como Kate Middleton, nos han conquistado con su espontaneidad y el amor maternal hacia los más pequeños. La fallecida princesa Diana se caracterizó por su calidez y la cercanía que siempre tuvo con sus dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry. La llamada reina de corazones siempre luchó porque sus hijos, a pesar de su condición de royals, tuvieran una infancia de lo más normal. Así que las fotos de Diana con William y Harry en parques de diversiones, viajes a la playa o partidos de polo eran una constante. La fallecida princesa hizo lo posible por dejar en sus hijos las mayores enseñanzas e inculcarles valores y grandes lecciones. Kate Middleton. La princesa Kate es otra de las mamás de la realeza que más enternecen a los seguidores de las casas reales. Kate comparte tres hijos con el príncipe William, el príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño Louis. Kate ha sido fotografiada en sus diferentes facetas como mamá mostrándose de la forma más natural. Mientras sus hijos mayores George y Charlotte ya cumplen sus compromisos reales al lado de sus padres, el pequeño Louis recién ha acudido con sus padres a su primer acto real. La princesa de Gales dejó al descubierto el apodo cariñoso con el que llama a su hijo Lou Buck. Meghan Merkle. Es otra de las mamás que destacan entre los royals. La duquesa de Sussex tiene dos hijos con el príncipe Harry, el pequeño Archie y la pequeña Lilibet. Aunque están alejados de la realeza y llevan una vida muy discreta con sus hijos en California, los duques de Sussex suelen compartir una que otra foto donde aparecen con sus dos hijos. La reina Isabel y el príncipe Carlos, pese a que mucho se comenta de la distante relación entre la difunta reina y el actual rey, existen algunos momentos de cercanía y cariño que datan de cuando la reina era princesa y no había ascendido al trono y por ende podía comportarse como una madre normal, dando afecto a sus hijos y pudiendo evitar la distancia y frialdad que viene junto al rol de ser la reina. La reina Leticia de España es la orgullosa madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ya su hija mayor fue a formar parte del ejército y fue juramentada como sucesora de la casa de los Borbones. Vaya que ha pasado rápido el tiempo para la reina Leticia, aún nos acordamos de su boda con el entonces príncipe Felipe en la Catedral de Almudena. Victoria Beckham se caracteriza por ser una madre muy estricta. Somos muy estrictos con los niños para que hagan sus deberes y se acuesten a su hora, necesitan horarios y rutina. Aunque lidiar con tal rango de edades en casa no debe ser tarea fácil, Victoria confiesa sentirse bendecida por la familia que tiene y es consciente de que viviendo una vida tan privilegiada es importante que sus hijos comprendan la humildad, que aprecien como sus padres han trabajado muy duro para darles la vida que tienen y que ellos también tienen la responsabilidad de trabajar duro, ser respetuosos y nunca jamás dar nada por hecho. Victoria se comporta como una madre normal, lleva a sus hijos a la escuela cada vez que puede y es muy rígida en que se cumplan las responsabilidades escolares. Llueva, nieve o relampaguee, hace que sus hijos siempre asistan a la escuela para crearles el valor del trabajo y la responsabilidad por los deberes. Super arty, super holic.